Javier Milei, y me gustaría que a escasos días después de él asumir el poder, tú nos hable con relación a qué tanto han impactado sus principales acciones y si van acorde con lo que él predicaba en campaña. Mira, ya se ha visualizado de que Javier Milei se ha convertido en el outsider más importante de los últimos 100 años en Latinoamérica. Por la sencilla razón de que el territorio de Argentina, que se consideraba como la Europa de América, era un territorio muy conservador. Sin embargo, el desgaste de la política tradicional en Argentina dio al traste con la elección de Javier Milei en una segunda vuelta electoral. Las promesas de las campañas electorales que él hizo a nivel de medios de comunicación fueron muy extremas. Ruptura diplomática con Brasil, yo no hago negocio con China, yo de repente cierro X ministerios. Sin embargo, la primera medida que toma Javier Milei una vez gana es visitar a Washington y reunirse con el Fondo Monetario Internacional para que tenga una intervención de la política económica de la Argentina. Eso él nunca dijo que lo iba a hacer. No, hay muchas más cosas que él nunca dijo que lo iba a hacer y le está haciendo. Por ejemplo, él no habló de que en sus primeros cinco días el peso argentino, que está a 400 por un dólar, usted tenía que pagar ahora 800. Es como que los dominicanos, que vamos a comprarle al 56 por uno y usted va a viajar mañana, a partir de mañana usted va a pagar 112 pesos dominicanos por un dólar. O sea, la situación que ha experimentado la Argentina en estos primeros días de Javier Milei han sido catastróficas. Significa que la inflación se va a disparar, está disparada. Va a ir a un 200%. En la actualidad se habla de un 142% de inflación. Al cierre se prevé que andará por los 200, entonces. Por los 200. Él las recibió en un 140, 142, ya va más. De hecho, se establece que la fórmula Milei es para salvar de que la economía de Argentina no caiga en una hiperinflación. Pero la realidad es que los argentinos tienen con Milei una cita muy difícil. ¿Qué va a pasar a partir de ahora, Leandro? Ya no es el Javier Milei de la televisión ni de las promesas. Es el de la ejecución de aquellas esperanzas que el pueblo de Argentina depositó en él a través de las urnas. Entonces, a partir de ahora, yo creo que él tendrá un plazo de no menos de 24 meses, a veces dos años, para que los argentinos puedan ver una mejoría significativa en su calidad de vida. Porque a los argentinos esta crisis de la COVID-19, de la recepción de los contenedores y de los bancos, le afectó mucho por su calidad de vida, por el ego. Los argentinos eran los europeos de América. De hecho, en las delegaciones deportivas de los panamericanos, a los argentinos había que tenerle un menú especial en los comedores. No se sentían parte del continente americano, pero hoy han tenido que caer en una lamentable crisis económica. Bueno, ha suprimido alrededor de unos 10 ministerios. Eso fue parte de lo que él también predicó que iba a hacer. ¿Cómo impactará? ¿Ayudará esto en algo al manejo y a la forma de enfrentar esta situación de una inflación tan alta que tiene ese país? Ahí es que está el gran peligro de Javier Milei en el ejercicio del poder. El poder político es un poder pragmático que tiene que estar acompañado de experiencias de Estado. Es cierto que la nueva corriente en el mundo es que los occiders y la gente sin nivel de trayectoria ocupen las funciones públicas. Ahora bien, no sé hasta qué punto su equipo estratégico pudo hacer una evaluación de cuál es el efecto colateral de él cerrar ministerios o de fusionarlos. No sé si me explico. Entonces, a partir de ahora, yo me imagino que el ministerio que él cierre, él tendrá que tener una respuesta paralela sobre esa situación. Es como que nosotros digamos, vamos a cerrar el ministerio de Interior y Policía porque no funciona. Ahora bien. Pero yo tengo que tener una tesis paralela para cubrir esa falta. Los temas relacionados, ¿quién lo va a tratar? Por ejemplo, ahí está deporte, está turismo, obras públicas. O sea, ¿quién lo va a tratar? Y el deporte, Leandro, el deporte, el deporte es tan importante. Y más el deporte en Argentina, con un fútbol al más alto nivel. Pero solamente en ese nivel de competición olímpica, el deporte está confirmado. Es una de las ramas más importantes en la vida de un pueblo porque el deporte es transversal a todo. En un país con deporte se evita la salud. Tiene que gastar menos dinero en salud porque si usted tiene un pueblo de salud, no va a gastar en medicina. Un pueblo que hace deporte también lo aleja de los vicios. Donde hay una cancha de baloncesto, Leandro, posiblemente no hay un punto de droga. Donde hay un estadio de béisbol, posiblemente no haya un punto de lavado de activos. No hay una banca de lotería. O sea, el deporte es transversal. Entonces, yo pienso que mi ley utilizó, dentro de la teoría del marketing estratégico, la desesperación de la población de Argentina, diciendo todo lo que le vino a la mente y hoy se le va a hacer un poco difícil cumplir con su promesa. 2024, ¿qué le espera entonces a los argentinos? Bueno, un año muy difícil para los argentinos. El 2024 es muy difícil porque ahora mi ley ha agravado la crisis económica en busca de salvar la economía. Es como, es una teoría como para aflojar la tuerca hay que apretarla un poco más. Son cuatro años, ¿verdad? Son cuatro años que tiene... Sí, él tendrá ese periodo gubernamental. Y yo creo que él tiene dos caminos, Leandro. Él tendrá que salvar la economía de Argentina, que es la parte principal. El principal reto de Argentina es salvar su economía. Y segundo, si él no puede cumplir con las expectativas, la población de Argentina va a tener una poblada. Y posiblemente él no tiene, oye bien, él no tiene un tercio del Congreso que le pueda garantizar de un juicio político, que ese es un detalle que nadie ha señalado. El Congreso de Argentina puede destituir a Javier Millet haciendo los juicios políticos. Y él no tiene el tercio necesario para impedir esa situación. La mayoría de congresistas, ¿la tiene él? No, no, no. No tiene... Él no tiene ni un tercio del Congreso. Entonces, la ley Argentina establece que si tú no tienes hasta un tercio de la matrícula del Congreso, se te puede hacer un juicio y no lo pueden vetar. Él no puede... Lo que implica que no puede estar inventando. Tiene que hacer un consenso a partir de ahora. Y yo creo que él es muy inteligente. Fíjate cómo ahora dice que tiene que tener un acercamiento con Xi Jinping. Cuando en campaña recientemente dice, yo no negocio con comunistas. Ya dijo, voy a tener un acercamiento con los brasileños, porque es el principal socio comercial. Prácticamente la mayoría de los productos de Argentina y de Brasil coexisten entre las fronteras. Entonces, yo pienso que a partir de ahora, si él lo hizo como una estrategia de campaña, lo hizo muy bien. Pero a partir de ahora tiene que resolver. ¡Gracias!